Alcanza usted a ver si tiene contador Es híjole HD dice nada más Alta definición Gracias 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 Está muy relativamente tranquilo Ahí viene, ahí viene Tony Ya agarró la ola, viene, se sube No alcanzó a subir Vamos a esperar Está muy intenso el mar Muy embravecido Ahí donde está Tony Ahí está Esperemos que agarre la ola bien Ahí viene, ahí viene Que se levante, que se levante Eso es todo, eso es todo, vamos Eso es todo Bien, bien, gracias a Dios Ya salió No era, no Bueno, quien sea Y ya salió